Muscadiet Se cuenta que tiene el cuerpo como una liebre de un tamaño menor a lo normal, posee las patas de ardillas, las orejas de una comadreja, el hocico de un topo y los dientes de un jabalí, el muscadiet trepa a los árboles y salta de rama en rama con la fuerza de su cola, cuando este ser sube a un árbol acaba con todas las hojas y frutas, sus madrigueras de los muscadiet se encuentran debajo de los árboles donde se alimenta, pero por la naturaleza de este ser hace que el árbol se seque y muera. Muscadiet